No es el único caso porque en el municipio de Atlixco hay prestadores de servicios que han denunciado la existencia de un grupo de delincuentes que ya comienzan con el cobro de derecho de piso entre 10 y 50 mil pesos mensuales. Liliana Tecpanecatl. Buenas tardes, Fernando. Para informarte que Julio Gallardo Martini, representante del Consejo de Organismos Empresariales en Atlixco, denunció la presencia de entre 20 y 25 bandas delictivas en aquel municipio, además de que se ha detectado la operación de narcomenudistas en los alrededores de las escuelas del nivel básico, y agregó que tienen al menos tres reportes de restauranteros a los que ya se les empezó a cobrar derecho de piso a través de cuotas que van de los 10 a los 50 mil pesos. Y se han registrado también levantones y secuestros, aunque se desconoce si tales delitos han sido perpetrados por el crimen organizado o se trata de delincuentes comunes. Tres comerciantes, no lo dicen abiertamente, pero creo que son algunos restauranteros de la zona gastronómica de Atlixco. A los que creo, no puedo confirmar ni afirmar, que creo que les han pedido, como se llama ya, la famosa bota de piso. Este es mi reporte. Gracias.